Hola, soy Mar, exploradora de National Geographic y hoy les muestro cómo es el día normal de un grupo de exploradores en Ecuador. Para que Tristan pueda tomar las fotos arriba, él tiene que aprender a salirse de la cuerda principal, quedarse guindado arriba y con la cámara poder enfocarnos a nosotros mientras estamos muestreando. Entonces, está aprendiendo. Para ir abajo, necesitas tomar la cuerda y la cintura de la cuerda. Off? Off. Para la cuerda, primero, necesitas tomar la cuerda de la cuerda. La cuerda que yo ponía, así. Y luego la otra cuerda. Ok. Entonces ahora puedes ir abajo en la parte superior del Rope Runner. Describe cómo estoy detrás. Si dices ok, puedes retirar el Rope Runner. Y, de nuevo, si quieres ir abajo, describe todo el Rope Runner, que el Red Carabiner y el Grey Carabiner. Describe todo. Ahora estamos aquí, arriba en el árbol con Tristan. Estamos... ¡guau! Solo quiero que vean dónde estamos. A pesar de que estamos conscientes de que la escalada de árboles es un deporte de alto riesgo, tenía mucho miedo porque era la segunda vez en la vida que Tristan se subió a un árbol, pero como todo lo que se propone lo logra, lo hizo increíble. Estamos aquí. Este es el Rope, que está subiendo ahí. Y este es Tristan, me ayudando a tomar fotos. ¿Cómo te sientes? Bien, me sientes muy bien. Estoy muy confortable, excepto por los flores. Hay muchos flores y flores. Estos son los bromellos que estamos haciendo. Él está ayudando a tomar fotos y también me ayudando a tomar fotos. Gracias mucho, Tristan. Te amo. Te amo, también. ¡Ahhh! ¡Bye!